Música 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 Muy buenas, como ven de YouTube, aquí Darkos en la cámara tenemos un nuevo video, estamos con... Marcelo González Que jugó? Eh... Odais Magician Ya, quedó en puesto? Quinto, pide Ya, eh... su score en rondas? Quedé 5-0-2 2 empate y 5-4 Contra quien empató? Contra empate contra 2 pepe Ay... Magician PMA y Resident Ya, ya Vamos con el Deck profile Si Tengo DICE El arma y el mazo? Obvio Para lo que se llama DICE Tres... Buscan todo Jugger, Buscador Universal Este... este... te da muchos plus todos los turnos Mejor Quita todo el Backrobo del Dragon Pit Dark Rosage Lo detento Se robó una Vanity y una Time Space Que hubiera dado el vuelo Otro Buscador que no busca, porque me tiraban... osea no busca mistake y no busca, pero emplaza entonces acelera mucho el mazo un chanke, ¿te sirvió? tiré una vez el odise rebellion perfecto pero al final me tiraron rakeke el otro turno y murió todo pero si lo alcanzé a tirar y una novel dragon magic esos son los magicians que juego vamos con los siguientes monstruos archifin eccentric estable, tres unicornios muy molesto el mono y bacan y este juego un un luster, no es necesario mas no es necesario, solo lo hago para tirar el inister esos son los monos péndulo que juego los no péndulo son ogras, que me dieron muchos juegos contra magician contra muchas cosas, muy bueno dos apex, molestos y negato molesto yo sufrí un apex y dos kirin las magias, 3 pendulum call 3 wave in ice, 3 star goblin 2 sky arc, un terraforming y una odise vision muchos no la juegan, la encuentran mala no, es muy buena, puedes partir con con eso y y tu componente queda muy molesto con el campo y la única trampa que juego que me dio un juego muy buena solo me skulding ya, ninguna otra trampa, no quisiste otra trampa no, ya, vamos con el lextrack lextrack, jugo dos metabors me tocó contra vea, se lo tiré explotó un ignizer muy bueno trapeze, castle, dweller y y y y y y y y eso y 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